Yo soy el trovador, el niño nuevo, que sé que por las noches van cantando. Hola, ¿qué tal mis amigos de Villanueva Santander? Les saluda a Robin Sotamián y Ramiro Colmenares, los embajadores vallenatos, para invitarlos este sábado 17 de marzo al Club Discoteca Mi Tierra. Nos entraremos con nuestros clásicos y las nuevas canciones. ¡De veras, los esperamos!